Con la finalidad de apoyar a la población de más bajos recursos, la Dirección de Salud de Ixtapaluca realizará en diferentes comunidades la expedición de certificados médicos de manera gratuita. Este miércoles, en la Colonia Estado de México, se beneficiaron a 50 menores con este servicio. Básicamente, el certificado médico es para confirmar que en el momento en que estamos revisando al menor está sano o si tiene algún problema que le impida realizar actividad física. Entonces, se le manifiesta en el certificado para que los maestros ya sepan el problema que tienen los niños y, bueno, de esta manera no les expongan a realizar actividad que les puede perjudicar. El certificado médico contempla peso, talla, agudeza visual, índice de masa corporal y valoración dental. Durante la jornada de certificados médicos, se realizaron a bajo costo las fotografías a color o en blanco y negro. Cabe señalar que estas jornadas se realizan diariamente por 15 días, beneficiando a 50 personas por día. Si usted está interesado en esta jornada de certificados médicos gratuitos, debe dirigirse a la Dirección de Salud para gestionar el servicio a Avenida Vigilantes y Número en la Unidad Habitacional San Jacinto. Reporto para Canal 6, Edenismo Dragón.